Contraloría General de la República contará próximamente en la región de Arica y Perinacota con un flamante edificio que albergará todas sus oficinas, gracias a gestiones efectuadas por la Ceremia de Bienes Nacionales y que culminaron con éxito. La nueva infraestructura de la Contraloría Regional estará ubicada en calle Baquedano 939, actual terreno baldío existente entre Juan Noé y Esmeralda, frente a los colectivos Vicuña Maquina, aun cuando también tiene frontis por calle Colón, por lo que el diseño final determinará el sector de ingreso de atención de público. Este jueves se hicieron presentes en el lugar el Ceremia de Bienes Nacionales José Ignacio Palma junto al Contralor Regional Dani Sepúlveda, además de funcionario de ambas reparticiones, para oficializarse la entrega de este inmueble que se encontraba vacío. El Ceremia de Bienes Nacionales José Ignacio Palma se refirió a la entrega de este inmueble a la Contraloría Regional. Un terreno que el Fisco de Chile lo ha adquirido a un grupo privado, precisamente para el desarrollo de un proyecto que va a consistir en la construcción de las nuevas dependencias de la Contraloría Regional de Arequiparín Acota. Como se sabe, la Contraloría actualmente ocupa dependencias que son arrendadas en el edificio empresarial de esta ciudad, y la Contraloría postuló, gestionó un proyecto conforme al cual ellos van a desarrollar nuevas oficinas, nuevas dependencias, que van a estar ubicadas en este terreno. Es decir, bienes nacionales, y eso es lo que quiero destacar. Nosotros no solo vendemos, arrendamos, sino que también nos unimos al emprendimiento del sector público, y en este caso compramos un paño muy interesante, ubicado en la calle Vaquedano, un poco alejado de la esquina de la calle Juan Noé, donde se va a emplazar este proyecto. El inmueble en cuestión pertenecía anteriormente a la Sociedad Inmobiliaria Portuzuelo, con el cual la Ceremi de Bienes Nacionales negoció la compra para traspasarla a la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, organismo fiscalizador este último, que concretará la ejecución del proyecto del futuro edificio con fondos sectoriales.